Porque tú y yo somos cumbia Fabián Andrés Aquella noche percibimos y como dos desconocidos Pude sentir que tenía conexión Y que entre tanto te miraba Esa sonrisa se notaba Y que al fluir fuimos cayendo en el juego del amor Y yo no sé qué hacer con este sentimiento Yo no sé si estar contigo mujer Y yo no sé qué hacer con este sentimiento Yo no sé, ay yo no sé Otra noche me levanto sintiendo tu cuerpo Pero eso es sueño y yo sé que no Para mí es difícil poder olvidarte Porque no sabes lo que siento yo Pero es que este sentimiento El tiempo me pasa lento Y yo muero de amor Y yo no sé si estar contigo mujer Y yo no sé qué hacer con este sentimiento Yo no sé, ay yo no sé Porque tú y yo no sé, ay yo no sé Yo no sé, ay yo no sé, ay yo no sé sentimiento yo no sé si estar contigo mujer y yo no sé qué hacer con este sentimiento yo no sé ay yo no sé